Entrevista a Juan Manuel Galán, candidato a la presidencia en Colombia. Hijo del político Luis Carlos Galán, asesinado en 1989 a manos del narcotráfico. Estamos cambiando la conciencia del pueblo colombiano. Cuando yo me enteré del asesinato de mi papá, yo le juré que iba a dedicar mi vida a trabajar por sus ideas. El Ministerio de Educación hace profilaxis de profesores acosadores en las escuelas. Víctimas de uno de estos docentes, Davis Rodríguez, narran sus desgarradores testimonios. Un pedófilo, literal, manipulador en todo el sentido de la palabra. Depredador. Él conoce a sus víctimas, sabe por dónde llegarle, qué decirle. Esto y más a las 9 por N Investiga. Gracias por ver el video.